Estamos aquí en la casa, están nevando en estos momentos, mira estamos grabando un poco de cómo está cayendo nieve, pero está yendo mucho frío en el carro como está lleno de nieve, ¿se quieren meter el carro no? sí, suébate y tenga la llave, si quiere voy a grabar un poco jee tengo las llaves ahí, te deja las llaves Ven si quiere esto conmigo Como esta cayendo mucha nieve Esto empezó hoy en la tarde Si papá Vamos a ver el carro como esta cayendo la nieve Voy a echar toda la nieve que esta cayendo Que pedo Pasame la toalla Vagaste de esa la vas a marear Vamos quitando la nieve Disculpe 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo cómo niños jugando ahorita con la nieve. Creo que son las nueve de la noche. No, si papá Ok, te vamos a hacer un mandado Y regresamos